A continuación, te indicamos cómo cambiar tu nombre en Shreds. Ahora, Shreds, una nueva aplicación de Instagram básicamente extrae toda su información de la aplicación de Instagram a la nueva aplicación Shreds. Pero es posible que desee cambiar su nombre allí. Te mostraré cómo hacerlo. Así que abramos la aplicación y tocaremos el botón perfil en la parte inferior ahora mismo. Puedes ver que mi nombre aquí es Trevor Nason. Justo ahí está mi nombre de usuario. Si quisiera cambiar ese nombre, puedo tocar el editar perfil y puedes ver un pequeño icono de candado. Si toco en, dice que su nombre está vinculado a su cuenta de Instagram y no se puede cambiar aquí. Entonces, por alguna razón, la compañía Meta, la compañía general de Instagram, Facebook y la nueva aplicación Shreds, ha decidido vincular tanto su nombre de usuario como su nombre de la aplicación Instagram a Shreds. Entonces, para cambiarlo, toquemos listo en la parte superior derecha y luego toque el botón Instagram en la parte superior ahora mismo. Esto lo llevará directamente a su perfil de Instagram. Puede tocar editar perfil aquí y luego simplemente toque nombre. Ahora todo lo que tienes que hacer es cambiar tu nombre en la aplicación Instagram y luego también lo enviará automáticamente a la aplicación Shreds. Parece que a partir de ahora, no hay capacidad de tener dos nombres separados, uno en la aplicación Instagram y otro en la aplicación Shreds. Tienes que tener exactamente el mismo nombre en ambos. Así que tienes que cambiarlo en Instagram y luego lo enviará a la aplicación Shreds y también lo cambiará en la aplicación Shreds. Espero que esto ayude. ¿Tienes alguna pregunta sobre eso? De hija la haz en los comentarios a continuación y te atraparé en la siguiente.